En videos anteriores hicimos una review acerca de los errores que está presentando la Xbox Series X y la Series S Las consolas están presentando muchos pero que muchos errores Y no puedo hablar por todos pero si sé que puedo hablar por algunos varios Y es que he detectado un patrón de las consolas Xbox Series que han llegado a fallar Y todo esto sucede cuando se ejecuta un solo juego ¿Se deberá una mala optimización? No lo sé, el día de hoy discutiremos a base de eso Si tienes alguna de estas consolas te recomiendo ver este video que es mejor prevenir que lamentar Yo soy Xpector AK el dios de esta basura y enseguida comenzamos ¿Cómo empezar este video? Bueno, voy a empezar por el principio Este va a ser mi último video acerca de los errores porque ya, ya llamé a garantía para todos los que tienen dudas acerca de eso Si quieren que documente, que posiblemente lo haga y que lo suba a YouTube Díganme y les enseño como hacer el proceso de la garantía Igual yo creo que funciona con las One y todo eso, pero bueno, ya eso queda fuera del tema Como saben he subido múltiples videos, solo son dos perdón Dos videos de los errores que he tenido con las dos consolas Las series X y las series S Y mucha gente estuvo diciendo que errores de actualización Que es normal con consolas de lanzamiento y todo eso Y sí, aclaro, yo ya sabía que iban a haber errores Y por eso mismo decidí documentarlos Ya que, como saben, yo me dedico a crear contenido Y si había algún error y todo eso Merecía pues ser documentado y ser subido a YouTube Pero no malinterpreten las cosas Muchos piensan que el hecho de estar grabando y así Estaba esperando a que me pasara un error, no La primera vez estaba grabando yo el primer encendido de la consola Como mis primeras impresiones Que fue cuando no quería actualizarse Y cuando se apagó solita la consola Ahí yo solo estaba grabando de mera casualidad un video Y logré documentar esos errores Y pues dije, bueno, pues ya los tengo ahí grabados, ¿no? Eh, ya después fuimos evolucionando las consolas Actualizando y demás Y la consola seguía soltando errores Y fue cuando decidimos recopilar todo Y subirlo en un video Que es el video que ya conocen Si has visto ese video Recordarás que la función del Quick Resume Tampoco funcionaba en la Xbox Series X ¿Y esto por qué? Porque, bueno, lo que yo les mencioné De que se trababa, de que soltaba el error Era con un juego, con Gears of War 5 Y quiero que recuerden este juego Total, ¿no? Subí el video y demás Después, la marca Gamesir Me mandó un controlito para hacer una revisión Para ver qué tal funcionaba con las consolas Todo eso en sí Para darle un review y un unboxing al control A lo que decidí aceptar y todo eso Me mandaron el controlito y demás Cuando estoy grabando y documentando El funcionamiento del control Aclaro, voy a aclarar esto Antes de empezar a decir que se trababa la consola Y demás Nosotros ya habíamos probado el control En múltiples juegos Y iba a la perfección En Warzone, en Minecraft, en Fortnite Ya lo habíamos probado en muchos Incluso en el Shadow of the Tomb Raider Y funcionaba a las mil maravillas Pero, ¿en dónde es? ¿En dónde empezó a fallar? Pues, ¿pueden adivinarlo? Como nos falló al principio Igual en Quick Resume Igual fue en Gears of War 5 Ahora se llama solo Gears 5 Pero bueno, la costumbre, ¿no? El juego empezó a fallar Ya saben los mantallazos que dio Y demás Y antes de seguir con esto Tengo que aclararles algo Y es que la consola Antes de probar el servicio de streaming Con Gears of War 5 Funcionaba a las mil maravillas ¿Me podría yo asegurar Que la consola ya había estado prendida No sé, unas 6-7 horas seguidas Descargando juegos Después unas horas jugando Después que haciendo esto Y esto Y grabando Y todo eso Y la consola Iba a un rendimiento Muy óptimo Y las temperaturas La verdad Es mucho Pero mucho Lo que me sorprende Porque si tú estás jugando Un juego normalito Y así La consola Incluso expulsa Aire frío Se podría decir que Pues no No saca aire caliente En muchas de las ocasiones Ya solo si la forzas La consola Que un juego Y que muchas aplicaciones Y todo eso Ya es como Empieza a soltar aire caliente Pero antes de eso Totalmente frío el aire Y yo estaba totalmente maravillado Yo me empecé a sorprender Muchísimo en el video Pueden ver mi reacción Porque la consola Ya llevaba horas Y horas jalando bien O sea Todos los días Que habíamos tenido la consola Aparte del primero De que no actualizaba Y todo eso Después de esos días La consola Jalo a las mil maravillas Incluso hicimos un streaming Hemos estado jugando Bastantes horas Y la consola Nada Hasta que llegó el momento De probar Years of War 5 Después de eso Mi consola Empezó a valer caca Ya eso Que hacía solo Con Years 5 Se pasó A absolutamente Todos los juegos Yo diría Más que es cuestión Del chip de video Aunque muchos comentan Que es más del SSD Y que creen Que creen cracks Ya surgió El primer error Con el error E106 De la Series X Es una Consola Es error Lo voy a platicar En las consolas Xbox One Como saben Comparten el mismo Sistema operativo El error E106 Debe ser lo mismo Es acerca De la unidad De almacenamiento Se podría decir Que el error E106 Es error Por una actualización Y algo fraudulento Y el error E102 Ya es que está Descompuesta La unidad De almacenamiento En este caso LSSD En este caso El error E106 Es igual A error Como que necesitas Cargarle la actualización Por USB Y actualmente No hay forma De descargar La actualización De la Series X Ni de la Series X Así que es Completamente imposible A lo que voy No se me hace Tan alocado Que el SSD De un cierto sujeto Ya le esté fallando Y ya se le haya dañado El sistema operativo Y demás Y que a mi me esté pasando Algo así Pero con Gear 5 Entonces Mi mayor recomendación Cracks Es que no utilicen Ese juego Sé que es muy bueno Pero hasta que esté Bien optimizado Utilícenlo Porque la neta Ahorita va Pero que muy fatal Y las funciones De la última De las consolas De nueva generación No funcionan Entonces Si te gusta mucho Ese juego Yo te recomiendo Mejor jugarlo En Xbox One Y van a decir ¿Con qué sustentas Tanto que falla En ese juego Y demás? Pues miren Hay un video Del Fede Lobo Que les voy a estar poniendo En ese video Él está jugando En vivo Y demás Y la consola Solo se le trabó En ese momento Y adivinen Con qué juego Con Gear 5 Pausar Forza Y entrar al Gear 5 Y vamos a ver Cuanto se tarda En la parte de arriba A la derecha Si se ven Las palabras Quick Resume Es que precisamente Estamos ocupando Esa función Ja Vaya vaya Parece que Gear 6 Se trabó Es que no les dije Pero se me cayó Y a qué me baso yo De que Pues sí De que Es este juego Porque Este juego Está optimizado Para estas consolas Como saben Hacen que pese menos En las series X Y en las series X Quizás la mala Optimización De esto Es lo que Está haciendo Quizás Calentarse De más El SSD Llegarlo a temperaturas Pero demasiado altas Y como saben El SSD No tiene una buena Disipación Ahí abajo En las consolas Entonces Quizás al llevarlo A altas temperaturas Porque con Gears 5 Así Se saca aire caliente Quizás al llevarlo A altas temperaturas Es cuando empieza A soltar Todo este tipo De errores Entonces Me he hecho yo Bastantes Preguntas Y teorías Locas De que Si Es Gears of War 5 El que está Dañando las consolas Pero bueno Quiero que me digan Su opinión En la caja de comentarios Y les voy a hacer Una propuesta Si este video Llega A 30 mil likes Voy a intentar Probar mi teoría Pero con las series X Probar otra vez El Gears 5 O sea Desde cero Como les digo Y confirmar mi teoría Con el Quick Resume Primero Que falle Yo creo que si va a fallar Porque no han soltado Actualización Y después Y después Con el servicio De streaming Si tu has jugado El servicio De streaming En Gears 5 En las series X O las series X Quiero que me lo digas En los comentarios Y si no lo has hecho No lo pruebes Que posiblemente Esto es lo que Origino el problema En mis series X Como les digo Llevaba días Jugando con la consola Y no soltaba problemas Hasta ese preciso momento Así que si el video Llega a 20 mil likes Pues si Voy a hacer eso En las series X Y a ver si pasa El mismo problema Y pues termina Jodiéndose la consola Igual no Creo que 20 mil likes Lo amerita Pero bueno Recuerden que yo soy Xpector Y que el dios De esta basura Suelo subir este tipo De videos Aquí en el canal Y la verdad Es que ahorita Con las consolas Tengo bastante contenido Por subir Si te interesa Seguir viendo Más videos así Suscríbete Activa la campanita Y síguenos En las redes sociales Como Facebook E Instagram Y bueno Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós